El origen de todo creo que nació en el momento que nos dimos cuenta que el mundo del reportaje de bodas estaba completamente obsoleto. Y un día de la forma más absurda haciendo una boda pues dijimos, se puede hacer algo más. Podemos sacar más de las parejas y contar un poco su historia, ¿no? Porque cada pareja es diferente, cada pareja vive el momento de casarse pues de una forma distinta. Es que siempre que vamos al Rocío la gente quiere pedir jamón y gambas y a mí no me gustan y yo siempre pido náguez. ¡Náguez! Con las cámaras DSLR pues también nos dio la opción de poder hacer un poco de cinematografía. Por llamarlo de alguna forma, este trabajo es nuestra pasión y por eso damos gracias. Nos sentimos felices de poder hacer algo que realmente nos gusta y nos apasiona. Que si una y mil veces volviera a nacer, sin ningún tipo de duda, una y mil veces elegiría compartir mi vida contigo. Tú eres todo para mí, te amo y te amaré toda mi vida, tu niño. Desde que contratamos una boda empezamos a poner toda nuestra ilusión, toda nuestra imaginación para hacer que ese reportaje, que ese vídeo sea diferente. Y a partir de ahí pues trazamos una historia junto con ellos y la grabamos. Es así de fácil. Lo que más nos gusta es cuando una pareja se emociona viendo nuestros vídeos. No hay satisfacción mejor que ver que tu trabajo le gusta a la gente. Render Emotion no es solo una empresa cinematográfica de bodas. Render Emotion va más allá. Render Emotion es un estilo de vida. Es una manera de despertarte por la mañana con ilusión y saber que hay parejas ahí que tienen ganas de hacer este tipo de trabajo. Hay mucha gente que el día de su boda lo recuerda como lo más bonito que le ha pasado en su vida. Entonces nosotros tenemos que estar siempre al 100% motivados y con ganas de darlo todo para que esa gente se lleve el mejor recuerdo de su vida. Trabajando en el día más feliz de una persona. No se puede pedir nada más. Yo creo que somos contadores de historias. Nos gusta contar historias. Y nos gusta hacerlo de la mejor manera que sabemos, que es a través de imágenes. Lo hacemos de una forma más sencilla y muy natural. Nos encanta captar emociones y guardar siempre esos recuerdos que nunca volverán a repetirse. Los sentimientos, sabemos todos que están ahí, se manipulan. Las emociones no, las emociones salen y queremos estar siempre ahí para poder captarlas. Nuestro objetivo a lo largo de los próximos años, que ojalá sigamos aquí, es continuar haciendo bodas y continuar haciendo felices a un montón de parejas. Gracias. 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 Gracias.